Llamadas y mensajes amenazantes han perturbado la tranquilidad del primer regidor y teniente alcalde de Moche, Máximo Carrión, quien denuncia ser víctima de extorsionadores. Lejos del móvil delictivo, sospecha del político. Asegura que a nadie le ha caído en gracia anunciarse como precandidato por Alianza para el Progreso a la alcaldía de dicho distrito. Los partidos contendores que están también con elecciones internas todavía, no sé de dónde viene, pero eso es lo que ellos concluyeron, de acuerdo a la experiencia que tienen con el contenido de los mensajes de texto que tengo acá en mi celular. Peor aún, sospecha que el enemigo es de su círculo cercano. Bien, ninguna amenaza he recibido, pero nosotros somos cuatro precandidatos para las elecciones internas que debe darse probablemente el 22 de abril. Por un lado hay un candidato, precandidato, que una entrevista, una presentación que nos hicieran, como que comenzó a atacarnos a los tres precandidatos que somos del mismo partido. No quiero decir con eso que venga de él, pero bueno, eso es lo que se dejó entrever ahí. El caso es investigado por agentes del Departamento de Secuestros y Extorsiones de la Divincri de Trujillo. Gracias. 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 Gracias.